Los siete colegios públicos de Las Fuentes y el Club de Fútbol Santo Domingo Juventud de Zaragoza han recibido un regalo de Reyes muy especial, 3.000 euros en material deportivo que se ha materializado en 200 balones de fútbol, baloncesto, balomano o fútbol sala. La Junta de Distrito ha hecho entrega del material a los directores de los centros que lo han acogido muy bien en un año marcado por la crisis. Un regalo de Reyes inesperado y no por ello pues mejor recibido. Te quiero decir que estamos muy contentos de que todo este tipo de regalos nos viene muy bien. Ahora y más adelante, cuando quieran. O sea que sí, que aprovechamos para pedir todos los regalos de este tipo que nos puedan dar. Sobre todo necesitamos ayuda de las administraciones porque en los momentos de crisis también lo notan los colegios públicos, sobre todo los públicos, lo notan mucho y vamos, que esto viene muy bienvenido, muy bienvenido. El cargamento se ha financiado íntegramente por las partidas deportivas de la Junta de Distrito que ha puesto fin a los actos de Navidad, incentivando las actividades deportivas entre los más jóvenes. Nosotros hemos entendido que en época de crisis yo creo que el dinero tiene que emplearse bien y yo creo que es la forma de salir adelante, con trabajo, con esfuerzo y reconocer a este mundo del fútbol base y del deporte minoritario que se trabaja con la juventud yo creo que es lo que hay que primar. Este 2010 los escolares de las Fuentes disfrutarán con estos nuevos balones. Gracias. 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 Gracias.